Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en Jackie Recetas y Más. La receta de hoy son unas riquísimas frituras de fritadas de bonito. Que las hicimos con algo que sobró de la receta anterior que fueron unas riquísimas pechugas de pollos rebozadas. No se lo pierdan. Bueno, la receta anterior fueron unas riquísimas pechugas rebozadas. Entonces, miren, ya estas son las dos últimas. Y bueno, con eso que sobró de esas pechugas, miren lo que vamos a hacer. Aquí ya no hay pechuga, ya no hay nada. Pero esto es harina todo uso con un sazón bien rico que quedó aquí. Bueno, esto lo podemos utilizar en hacer unas riquísimas frituritas. De la que la vamos a hacer, bueno, puedes abrir una lata de pollo, como esto es el pollo. O puedes abrir también una lata de tuna. Miren. Puedes abrir una lata de tuna, la echan aquí, le echan dos o tres cucharaditas más de harina todo uso. Le echan una media cucharadita de polvo royal o este que es para baking powder. ¿Ves? Creo que se me cayó la tapa aquí. ¡Ay, mi madre! Mira esto. Ahora lo fregamos. Bueno, echan todo eso aquí. Lo prueban de sal porque al echarle un poco más de harina ya no va a estar con la misma sal. Y pueden hacer unas frituritas riquísimas. Yo las voy a hacer ahora. Así que fíjate el tip que aprendiste aquí en Jackie, Recetas y Más. Por eso tienes que suscribirte, activar la campanita para cada vez que yo suba un video, seas de las primeras personas en verlo y aprender los tips aquí en Jackie, Recetas y Más. Vamos a sacar ya la última pechuga. Y miren como les dije, le eché la puntita de baking powder. ¿Ves? Le eché dos o tres cucharadas más de harina. Ahora voy a abrir una latica de pollo o de tuna, puede ser. Tengo que buscar ahí la latica de pollo. Bueno, si no tengo la de pollo, abriré una de tuna, como les dije. ¿Ves? De tuna o puede ser de esta también. Esta yo la uso mucho para hacer pasta de bocaditos y frituritas. ¿Ves? Esta también es buena. Le echan aquí. Voy a hacerla de esta. De esta misma la voy a hacer. Le voy a echar cebollita, ajícito bien picadito y cilantro que tengo ahí. Ustedes pueden echarle lo que ustedes quieran. Y después se esfríen ya unas frituritas de atún, de bonito, de lo que ustedes le echen aquí a lo que les sobró de ese adobo del pollo. ¿Ok? Miren. La voy a hacer de esto, de fritada, de bonito. ¿Ves? Echan aquí su latica. Y ya. Ahí echan. Y lo revuelven todo y ya después, cuando esté todo mezclado, hacen unas riquísimas frituritas, co-croquetas se le dicen. Pero bueno. Yo les digo frituras porque no las voy a amasar, ni las voy a pasar por huevo, ni por nada. Así mismo, cuando las revuelvo, las meto en la manteca y ya. Frituritas de bonito. Así que la receta de hoy va a ser dos o tres cosas que han aprendido aquí conmigo. La ensalada de espárragos, de frijolitos verdes y las pechugas rebozadas. Y bueno, con lo que les sobró, van a hacer unas ricas frituritas de lo que ustedes deseen. Yo en este caso las voy a hacer de fritadas de bonito. Miren la consistencia, ven. Si ustedes ven que está muy aguado, le echan una o dos cucharitas más. Yo le eché una o dos cucharaditas más. Ven, le eché una o dos cucharaditas más de harina. Y ahora cojo la porción así, ven, ven, ven la consistencia. No puede estar muy aguado. Es como hacer una masa para croquetas. Ven, pero es frituritas. Yo le digo frituritas de pescado, frituritas de bonito, frituritas de lo que sea. Ahora yo cojo una porción así, cha, y la echo en la manteca caliente. Y ya, ellas se fríen y se hacen unas bolitas. Y se hacen unas frituritas. Pero ven, la consistencia tiene que ser así. Una consistencia espesa. Miren, aquí tenemos cebolla. Cebollita bien picadita. Perejil y cilantro. El que le guste el perejil, le puede echar perejil a las frituritas. Que le guste el cilantro, le echa cilantro. Y el que no le guste ninguno de los dos, no le echa ninguno de los dos. Yo le he hecho porque a mí me gusta. Y entonces le pican cebollita, ven. Y se lo echan todo para allá. Lo revuelven todo y ya empiezan a freír las frituritas. Riquísimas que quedan, caballero. No dejen de hacerlas. Todo se lo voy a dejar en la cajita de información. Porque, sinceramente, este video, no quiero hacérselo tan largo. Y como ya estaba haciendo la ensalada de frijolitos verdes y de espárragos y las pechugas. Y entonces quise darle este tip de estas frituritas. Y no sé si el video va a ser muy largo. A lo mejor le pongo el video normal de las pechugas con la ensalada aparte. Y este se lo hago un videíto aparte. Porque esto es cortico. Este videíto va a ser cortico. Mejor se los voy a poner separados. Y se los explico todo bien. Y ya. Ya saben. Miren. Unas riquísimas frituritas de lo que ustedes deseen. Con el líquido de las pechugas, del adobo de las pechugas rebozadas. Para no botar ese adobo. Que ese adobo tiene sal, pimienta, limón, paprika. Un poquito de sazón completa. Bueno. Todo se lo voy a dejar en la cajita de información. Para estas riquísimas frituritas. Claro. Harina de todo gusto también. Y aceite para freír. Vamos a freír las frituritas. Y continuamos con el video. Y bueno amigos. Cogen una porción con esta cuchara. Y con esta otra. Cuando estén en la de eso. La empujan así. Y ella cae ahí. Su bolita. Venga. Aquí no puedo porque tengo la cámara en la otra mano. Pero yo la pongo aquí. Y con la otra cuchara. Yo la empujo más o menos. Pero miren. Ahí cae bien. Ahí cae bien. No sé si la tienen encima de otra. Ahí que estaba ahí. Pero bueno. ¿Ven? Y ya después la van virando. La manteca no es muy caliente. Primero caliente. Y después. La bajan un poquito. Porque tiene que cocinarse por dentro. Y ya después la van virando por un lado. Para el otro. Y ya. Esta la eché aquí. Porque no vi que había una ahí. Ay mi madre. Mira esto. Bueno no importa. Yo no les voy a quitar estos videos. Porque aquí las cosas salen como son. Yo no les voy a engañar. Mira eso con esto. Ven. Déjame hacer otra ahí. No mucho en la cuchara. Ven. Porque ponen que esto es harina. Tiene que cocinarse por dentro. La ponen ahí. La empujan con la otra cucharita. No la empujo porque tengo la otra cámara en la mano. Pero ven. Ella cae sola ahí. Espera un ratito. La manteca que no esté muy. Están en medio. Está media la manteca. Yo la puse bien caliente. Y después la bajo a medio. Y ahí las pongo. Ok. Así que ya van a estar las riquísimas frituritas de bonito. Y bueno amigos. Ya casi estamos terminando ya las últimas. Ahora ya las pongo en un papel absorbente. Para que suelten su poquito de grasa. Y ya preparamos el plato. Esto sirve para muchas cosas. Para picaditas en fiesta. Para lo que sea. Así que amigos. Hasta aquí el videito de hoy. Miren. Miren estas riquísimas frituritas que hicimos. Con el adobo. De unas riquísimas pechugas rebosadas que hice. Pueden ver esa receta también. Y bueno. Esto es un tip que yo les doy. Porque a veces uno hace los adobos y los bota. Pero ese adobo sirve para hacer otras cosas. Miren las pechugas aquí. No se pierdan estas pechugas rebosadas. Y frijolitos verdes y espárragos. Miren esto. ¿Ven? No es una comida sencilla. Porque sean unas frituritas. Porque la gente dice. Ay frituritas. No frituritas de jamón, de queso, de guayaba, de no sé qué. De lo que sea la fritura. ¿Ok? Pero yo les estoy dando un tip aquí. Y se los voy a dar ahora mismo. Esto no es una comida normal. Esto es una picadita. Es una cosita sencillita. Sencillita de hacer. Pero esto sirve para un buen almuerzo. Usted hace un buen batido. Nosotros le decimos batido a poner en la batidora fruta. Cualquier fruta con leche. Pero bueno. Si usted le dice otra cosa. Bueno. Un jugo. Nosotros le decimos batido. Hacemos un batido de mamey. De mango. De piña. De lo que sea. Un mamey. Con leche. Con leche en la batidora. Un poquito de azúcar. Un poquito de sal. Y unos trocitos de hielo. Sale un batido riquísimo. Leche condensada. Si no quieren echar la azúcar. Le echan leche condensada. Bueno. Un buen batido. Y esta friturita. Pero miren. Esta friturita. Miren como yo las acompaño. Yo cojo un pancito. Y le echo una crema de aguacate. O le pueden echar los aguacaticos así solo. Le ponen tomate. Le ponen cebollita. Lo que ustedes quieran. Lechuga. Como quieran. Y hacen un buen sándwich. De estas frituritas. Le ponen tres aquí. Y esto es señores. Tremendo almuerzo. Con un batido. Con un jugo. Con una malteada. Porque acuérdense que las frituritas dentro lleva lo que usted le ha puesto. Si le puso pollo. Son frituras de pollo. Si le puso jamón. Frituras de jamón. En este caso son frituras de fritada de bonito. Puede ponerle tuna. Y esto es tremenda. Esto es tremendo sándwich. Se le cae un aguacatico aquí. Vamos a ponérselo para para dentro. Pero ven. Esto es un sándwich. ¿Ven? De lechuga, tomate. Lo que ustedes le quieran poner. Con su fritura. Ahí está. Así que ya les dejo aquí. El último tip que les quería dejar. En las frituritas. Riquísimo. Ahora me lo voy a comer. Aquí tengo platanito maduro. Me voy a hacer un batido. De plátano maduro. Y me voy a comer. Este sándwichito. Con aguacate, tomate y cebolla. Déjenme en los comentarios. Si alguna vez habían comido las frituras así. O si se las comen sola. O si les sirvió. El tip que les estoy dando. Así que bueno. Ya saben. Suscríbanse al canal siempre. Porque aquí van a aprender muchas cositas. Gracias a todos. Y sigan mis redes sociales. Facebook, TikTok, Instagram. Por aquí se las voy a dejar. Y hasta aquí el video de hoy. Que fueron unas riquísimas frituras. De fritada de bonito. Y no se olviden. Lo que yo siempre les digo. Sean felices. Bye.